Hey, hola, soy yo de nuevo, estaba secuenciando una canción, del título, y me di cuenta que el solo está padre, entonces hay figuritas por ahí que están interesantes como para detallarlas, y pues vamos a hacer este tutorial, vamos a empezar por la armonía de la canción, la armonía del solo, estamos sobre mi, empezamos sobre do sostenido menor, la, si, perdón, solo sostenido menor, con siete, lo mismo, y en el último acorde nos quedamos dos compas, ok, esa es la base para el solo, empezamos con esta articulación que es esto, no hay problema, y empezamos, bueno, seguimos con el sol sostenido, do sostenido, y en el mol para mi, luego hacemos bending semitonales, y aquí hacemos esta pequeña articulación, que sería como unos hammers, en este grupo de tres, yo lo hago así, porque no sé, las articulaciones que, que se expresan aquí son un poquito más, melancólicas, no, este, luego tenemos esta onda sobre pentatónica, aquí no hay pierde, es esta nota, que sería un la bemol, y un do sostenido, y hacemos, lo podemos hacer desde si hasta do sostenido, ok, o hacer un bending, y jugar sobre estas notas, luego hacemos un grupeto de, bueno, sobre el acorde de si, que más lento es así, y enseguida después de haber tocado este sol bemol, este, vamos a hacer estas figuritas, que son la parte más rápida, ok, más lento es así, y si se dan cuenta, estas notas de acá, son lo mismo de acá, pero a tobar, sobre el mismo sí, ok, ahora, eso es lo que yo hago, bueno, perdón, eso es lo que el guitarrista hace, yo lo que personalmente hago, y me acostumbre, porque pues, un poquito más faramalloso, este, es hacer esto en taps, o sea, un tapping, que sería esto, y si se dan cuenta, solamente, ni siquiera usé la espiga para hacer esto, de manera lenta es así, ok, ok, vamos más lento, fa sustenido, mi, mi emol, si, sobre emol, si, sobre emol otra vez, mi, mi emol, si, ahora, eso es un fa sustenido, para caer a do sustenido, lo que hace el guitarrista en vivo, es, este, hacer unos armónicos, sobre estas notas, y, tratar de no, este, hacer ruido con estas, mutearlas, ok, este, eso es lo que pueden hacer, voy a intentar hacerlo rápido, a ver si me sale, eh, esto es el solo, eh, les voy a dar una base, para que ustedes toquen, sobre la marcha, eh, y pues eso es todo, en realidad el solo no está muy difícil, en, bueno, si hay partes difíciles, este, pero solo son, son articulaciones, y algunos roms, que hace durante el, eh, pues, son petatónicos, no hay tanto detalle, ok, en cuanto a efectos, este, bueno, se puede notar, que estoy usando un delay ping pong, distorsión, creo que es un overdrive, no recuerdo bien, y este, y un amplificador, simulando al, Princeton, defender, este, y ya, eso es todo, ah, y reverberación, pero muy leve, ok, suscríbete, adiós, denle like al video, y si no les gustó, también denle like, adiós.